Dos coronas a mi madre, al pateón voy a alejar Donde me paso las horas, quiero andar sin descansar Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada ñodía de las madres, es muy triste para mí Cada ñodía de las madres, crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estaré junto a ti Madrecita de mi vida, nunca te olvides de mí Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Dos coronas a mi madre, aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti A dejarte dos coronas para ti Una buena noche, dos coronas para ti A dejarte dos coronas para ti Gracias por ver el video.